¡Vámonos ahora con Cintia Urias que justificó de esta manera el hecho de que ella y otras como Lucía Méndez posaron alegres para fotografiarse en la despedida a Joan Sebastián, ¿se acuerdan? Cuando se hizo aquí en la Ciudad de México. Después de las polémicas fotografías que posteó Lucía Méndez rodeada de varias famosas durante el homenaje que se le realizó a Joan Sebastián en el Centro Cultural Roberto Cantoral, es la conductoría Cintia Urias quien calificó fuera de lugar este hecho, pese que ella también formó parte de este retrato. Yo estaba ahí, yo las estaba viendo y de hecho Maribel me invitó, me dijo Cintia vente y a mí me daba como pena, yo volteé a ver a José Manuel, volteé a ver a Federico y para ellos estuvo, ve, no está mal que nosotros nos tomemos una foto, está mal el día que la subes y en el momento en que la subes, la pudiste haber subido después, es lo único que yo tendría como chin, o sea como algo que decir, pues yo considero que no era el momento, no para tomarla sino para subirla. En cuanto a las críticas que generó este hecho por considerarlo no apropiado, esto fue lo que nos dijo. Pues es que sí se malinterpretaba, o sea yo, yo te digo, yo Cintia Urias tengo esas fotos y no las subí, porque yo las tenía para mí, para lo mejor en un año, dos años, subirlas y decir, miren esta foto se tomó este día. Pero no era el momento. Yo considero que no era el momento, yo eso hice, yo la guardé para mis recuerdos. Finalmente no le quedó de otra que justificar la acción que les costó muy caro a sus colegas y amigas. No se hizo con dolo, no se le hizo con morro, yo te digo, yo estaba ahí presente, no se hizo como, no estaba ahí el féretro, estábamos en un salón privado en la sociedad, entonces no era como tal. Pero pues también uno nunca le da gusto a nadie, o sea, por eso mejor ni te tomes foto. Informó Olga, la chiquichavarría.